El origen de los nombres de los departamentos de Colombia. La República de Colombia está conformada por un distrito capital y 32 departamentos. Cada uno de ellos tiene sus particularidades geográficas, culturales, su historia y sus costumbres y tradiciones. Los orígenes de los nombres de los departamentos colombianos vienen de deformaciones en palabras indígenas por parte de los españoles. Otros, en honor a héroes de la independencia de Nueva Granada, o bien se han inspirado en la mitología griega. Para conocer el origen y el significado de los nombres de cada departamento en Colombia, te invitamos a que sigas viendo este video. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Amazonas Empezamos por el departamento más extenso y uno de los menos poblados de Colombia. Tiene una superficie de 109.665 kilómetros cuadrados y menos de 84.000 habitantes. Se ubica al sur del territorio y tiene fronteras con Perú y Brasil. Forma parte de la región geográfica ocupada por la Amazonia. Su capital es Leticia, fundada el 25 de abril de 1867 y con 53.293 habitantes. El nombre se relaciona con el Gran Río Amazonas, como lo llamaron los conquistadores españoles. Cuando Francisco de Orellana exploraba la Amazonia, confundió a los indígenas que llevaban el cabello largo con feroces mujeres guerreras, asociándolas al mito griego de las Amazonas. Antioquía Antioquía se ubica en el noroeste del territorio colombiano. Tiene 63.612 kilómetros cuadrados y una población de 6.887.306 habitantes. Es la segunda entidad más poblada de Colombia después del distrito capital de Bogotá. Antioquía es uno de los departamentos con mayor desarrollo industrial y económico de Colombia y es el primer productor nacional de café. Su capital es Medellín, fundada el 2 de marzo de 1616 por Francisco de Herrera Campuzano. Antioquía deriva probablemente de la antigua ciudad de Antioquía del Orontes, en Turquía. Se cree que los españoles adoptaron este nombre de esta antigua ciudad del Asia Menor por haber sido cuna del cristianismo. Arauca Arauca se ubica al este de Colombia, en la frontera con los llanos de Venezuela. Tiene una superficie de 23.818 kilómetros cuadrados y una población de 304.978 habitantes. Su capital y ciudad más poblada es Arauca, con 101.457 habitantes. Varias tribus indígenas conviven en este departamento, como los Uguá, los Betoyes, los Cuivá, los Chiricoyes o los Piapoco. El nombre Arauca deriva muy probablemente de los Arahuac o Arahuacos, etnias indígenas que habitaban la región. Atlántico Este departamento se ubica al norte del territorio colombiano, en la costa caribeña, con una superficie de 3.388 kilómetros cuadrados. Es uno de los territorios menos extensos de Colombia. Su pequeña superficie alberga una población de 2.824.025 habitantes. Es uno de los más densamente poblados en todo el territorio colombiano, con 827.63 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital y ciudad más poblada es Barranquilla, con 1.327.209 personas. Es puerto marítimo y fluvial y el segundo más importante de la costa caribeña colombiana después de Cartagena. El nombre de Atlántico viene del océano homónimo, que está cerca de sus costas a través del mar Caribe. Pero el origen de este nombre se asocia al titán Atlas, de la mitología griega, que sostenía las columnas del cielo. Bogotá, distrito capital El distrito capital tiene una superficie total de 1.636 kilómetros cuadrados y se ubica en el centro del país. Tiene una población de 7.968.065 habitantes, lo que la convierte en la ciudad más grande y populosa de Colombia. Fue fundada por Gonzalo Jiménez de Quesada. El 6 de agosto de 1538 es la capital de Colombia, asiento de las instituciones del gobierno central y el epicentro político, económico, financiero, industrial, cultural y turístico de todo el país. Bogotá se asienta en una llanura situada a 2.630 metros sobre el nivel del mar. Es la tercera capital más alta del mundo, después de la paz y Quito. El nombre proviene de la voz bacatá, de la lengua muisca, nombre de la capital de la confederación muisca, y quiere decir la dama de los Andes. A su vez, en lengua aymara, andes quiere decir montaña que resplandece, por lo que Bogotá significaría dama de la montaña que resplandece. Bolívar Este departamento se ubica también al norte de Colombia, en la costa caribeña. Tiene una superficie de 25.978 kilómetros cuadrados y una población de 2.236.060 habitantes. Su capital y ciudad más poblada es Cartagena de Indias, principal puerto exportador de Colombia. Fundada el 1 de junio de 1533 por Pedro de Heredia, hoy tiene 1.065.570 habitantes. El origen del nombre de esta entidad está en el libertador Simón Bolívar. Este apellido es de origen vasco, una combinación de palabras boluíbar, cuyo significado en euskera es molino de la ribera. Boyacá Boyacá tiene una superficie de 23.189 kilómetros cuadrados. Su población asciende a 1.267.378 habitantes. Está situado en el centro del país, en la cordillera oriental de los Andes. Su capital es Tunja, ciudad con 180.568 habitantes. La más poblada de Boyacá fue fundada el 6 de agosto de 1539 por Gonzalo Suárez Rendón. En Boyacá se encuentra la Sierra Nevada de Huicán y la Sierra Nevada, el Cocuy, con alturas que alcanzan los 5.490 metros sobre el nivel del mar. El nombre de este departamento proviene de la palabra Boyacá, del pueblo indígena Miuska, cuyo significado es cercado del cacique. Caldas Caldas, en el centro oeste de Colombia, tiene una superficie de 7.888 kilómetros cuadrados. Su población llega al 1.036.455 habitantes. Su capital es la ciudad de Manizales. Es la más poblada del departamento, con 458.442 habitantes. Fue fundada el 12 de octubre de 1849. El territorio de Caldas se ubica en la cordillera de los Andes. Allí se encuentra el volcán nevado del Ruiz, de 5.321 metros de altitud. Caldas es un gran productor de café y su región cafetalera fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Su nombre le fue dado en honor al sabio y patrote colombiano Francisco José de Caldas. Este apellido es de origen español, palabra que en latín significa aguas calientes. Caquetá Este departamento se ubica en el centro sur del territorio colombiano, muy cerca de la frontera con Ecuador y Perú. Tiene una superficie de 88.965 kilómetros cuadrados y es el tercero en tamaño de Colombia. Su población asciende a 419.275 almas. Su capital, Florencia, es la mayor ciudad y tiene 169.336 habitantes. Fue fundada el 25 de diciembre de 1902 por Fray Doroteo de Pupiales. Hacia el este, Caquetá alberga el más importante conjunto de tepulles de Colombia, altas mesetas rocosas de cima aplanada. Se cree que el nombre deriva de las culturas indígenas, pero no se ha podido determinar con exactitud. Casa Nare Casa Nare es el mayor explotador petrolero de Colombia. Este departamento se sitúa al centro oriente del territorio colombiano, cerca de la frontera con Venezuela. Cuenta con una superficie de 44.640 kilómetros cuadrados, que equivale a casi el área de Dinamarca, y su población es de 442.068 habitantes. La capital, Yopal, tiene 181.548 personas y fue fundada en 1915. El nombre de este departamento colombiano viene del vocablo Casanari, del pueblo Sáliva, cuyo significado es Río de Aguas Negras, Cauca. Con una superficie de 29.308 kilómetros cuadrados, el departamento de Cauca tiene una población de 1.516.018 habitantes. Su ubicación está al suroeste del territorio colombiano, cerca de la frontera con Ecuador. Popayán, su capital, fue fundada por Sebastián de Belalcázar en 1537. Tiene una población que asciende a los 333.382 habitantes. Su centro histórico conserva valiosas edificaciones coloniales. En el Cauca nacen dos de los ríos más grandes del país, el Magdalena y el Cauca. No se conoce el origen del nombre de Cauca. Una hipótesis propone que era el nombre de un cacique indígena. César. Este departamento tiene una superficie de 22.905 kilómetros cuadrados. Está al norte del territorio colombiano, cerca de la costa caribeña. Limita al este con parte del estado Zulia, en Venezuela. Tiene una población de 1.341.697 habitantes. La capital es Valle du Par, fundada por Hernando de Santana. El 6 de enero de 1550, su población suma 691.266 habitantes y es la principal ciudad de César. En el departamento de César se encuentra una parte de la Sierra Nevada de Santa Marta. Tiene algunas de las montañas más elevadas del país, como los picos La Reina y Ojeda, que superan los 5.300 metros. La palabra César deriva del vocablo cesari, en lengua chimila, cuyo significado es agua fría. Chocó. Su extensión es de 46.530 kilómetros cuadrados. Se encuentra ubicado al noroeste del país y tiene frontera con Panamá. Es el único departamento con litoral en el Pacífico y en el Atlántico. La población asciende a 553.519 habitantes. La capital es Quibdó, con 116.087 habitantes, y fue fundada el 1 de julio de 1664. El territorio de Chocó está ocupado casi todo por la selva ecuatorial de El Tarién, que comparte con Panamá. El origen de su nombre es desconocido. Hay quienes sugieren que proviene del término Choqué, que en lengua aymara quiere decir oro. Córdoba. Córdoba forma parte geográficamente de la llamada Gran Llanura del Caribe, con una superficie de 25.020 kilómetros cuadrados. Está al noroeste del país, en la costa caribeña colombiana. Es uno de los departamentos más jóvenes, pues fue creado en diciembre de 1951. Su población es de 1.856.496 habitantes. La capital es Montería, fundada el 1 de mayo de 1777 por Antonio de la Torre y Miranda. Tiene una población de 516.217 habitantes. Córdoba se llama así en honor al militar patriota colombiano José María Córdoba Muñoz, quien luchó por la independencia de los españoles. El apellido Córdoba viene de la ciudad homónima en Andalucía, y aparentemente es de origen fenicio. La voz Corteva significaría molino de aceite. Cundinamarca. Este departamento cuenta con una superficie de 23.071 kilómetros cuadrados, y está al centro de Colombia, con una población de 3.577.177 habitantes. Es el cuarto departamento más poblado del país. Su capital es la misma Bogotá del distrito capital, que es la ciudad más grande, no solo del departamento, sino de toda Colombia. La cordillera oriental penetra en territorio de Cundinamarca por el sur, con los páramos de Cruz Verde y Sumapaz, el más extenso del mundo. Se cree que el nombre de Cundinamarca se origina de una distorsión del vocablo quechua, cunturmarca, que significaba nido del cóndor. Los españoles utilizaron el término pero adaptándola a su idioma, lo que resultó en Cundinamarca. Guainía. Con una superficie de 72.238 kilómetros cuadrados, ocupa el quinto puesto entre los departamentos más grandes de Colombia. Está ubicado en el suroeste del país, en la frontera con Venezuela, y forma parte de la Amazonia. Tiene una población de apenas 52.061 habitantes, con 0.72 habitantes por kilómetro cuadrado. Guainía es el departamento con menor densidad de población del país. Un 64.81% de los habitantes son indígenas. La capital es Inírida, cuya población llega a los 19.816 habitantes. Es la mayor comunidad del departamento. Se fundó en el caserío del mismo nombre el 18 de julio de 1963. Es la capital del departamento más joven del país. El nombre de Guainía deriva de la lengua de las tribus prehispánicas que habitaban la zona, y significaba tierra de muchas aguas. Esto se debe a la gran cantidad de ríos que recorren el territorio. Guaviare. Tiene una superficie de 53.460 kilómetros cuadrados, y está situado en el centro sureste del territorio colombiano. Su población es de solo 92.281 habitantes, y su densidad es de 1.37 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es San José del Guaviare, fundada el 19 de marzo de 1938, con 52.815 habitantes. Es la ciudad más poblada de este departamento, que fue creado apenas en 1991. Guaviare es un departamento cuyas tierras pertenecen en su mayoría a la llanura amazónica, excepto una franja que se ubica en los llanos orientales. El origen del nombre de este departamento está en el río homónimo, que a su vez es la combinación de dos ríos, el guayabero y el ariari. Guayabero viene de la palabra taína, guayaba, que significa fruto, mientras que ariari, en lengua guayape, significa oro. Por lo tanto, guaviare podría traducirse como guayaba de oro. Huila Posee una superficie que abarca 19.890 kilómetros cuadrados. Se encuentra situado en el suroeste del territorio colombiano. Cuenta con una población de 1.140.932 habitantes. La capital es Neiva, que alberga 488.927 habitantes. Fue fundada por Diego de Ospina y Medinilla el 24 de mayo de 1612. Huila tiene un territorio encerrado entre las cordilleras central y occidental. Allí se encuentran algunas de las mayores alturas en suelo colombiano, como el Nevado del Huila, que alcanza los 5.750 metros sobre el nivel del mar. Se dice que el nombre de Huila se relaciona con la lengua indígena, cuyo significado es de color naranja. En tiempos precolombinos, las etnias de la zona adoraban el sol. La Guajira Abarca una superficie de 20.848 kilómetros y se ubica en el extremo norte del territorio colombiano, en la península homónima que limita con Venezuela. En este departamento se halla el punto más septentrional de América del Sur, en Punta Gallinas. Tiene una población de 1.002.394 habitantes. Río Hacha, su capital fundada el 14 de septiembre de 1545, tiene una población de 287.099 habitantes. El clima de la Guajira es la zona más árida de Colombia. Puede registrar temperaturas máximas de 42 grados Celsius. El nombre de la Guajira proviene de una expresión del idioma anahuaco-antillano, que quiere decir señor. Otra versión sostiene que procede de la palabra Guajira, en idioma Guayunaiki, lo cual significa nuestra tierra. Magdalena Magdalena tiene una superficie de 23.188 kilómetros cuadrados. Se ubica en el norte de Colombia y está bordeado por el oeste con el río Magdalena. Tiene una población de 1.463.427 habitantes. Su capital es Santa Marta, fundada el 29 de julio de 1525 por Rodrigo de Bastidas. Cuenta con una población de 577.388 habitantes. Además de sus zonas bajas inundables, la geografía de Magdalena contiene el enorme macizo montañoso de la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí está el pico Cristóbal Colón, que alcanza los 5.775 metros de altura, y es la montaña más alta de toda Colombia. El nombre de Magdalena tiene origen hebreo, Magdala, población de donde era oriunda María Magdalena, en la región de Migdal. Migdal significa torre, y como los gentilicios en hebreo terminan en I, Migdalí fue mutando hasta convertirse en Magdalena, que significaría de la torre. Meta La superficie de este departamento abarca 85.635 kilómetros cuadrados. Se sitúa en el centro del país y es el cuarto en tamaño en Colombia. Meta cuenta con una población de 1.080.706 habitantes. Villa Vicencio, su capital, fue fundada el 6 de abril de 1840. Allí viven alrededor de 558.299 habitantes. Su territorio abarca montañas andinas, llanos orientales y selva amazónica. El nombre de Meta se relaciona con Alfonso de Heredia, quien llegó en 1539 hasta un gran río al que llamó Meta. Meta designa en latín algo que marca un espacio determinado, por lo que se traduce precisamente como límite. Nariño Tiene una superficie de 33.268 kilómetros cuadrados. Se encuentra en el extremo suroeste del territorio colombiano. Limitando con Ecuador, su población alcanza 1.629.181 habitantes. San Juan de Pasto, su capital fundada en 1539, tiene una población de 393.476 habitantes. En su parte montañosa, el departamento de Nariño tiene un buen número de volcanes activos, como el Chiles, el Cumbale y el Galeras. El nombre de este departamento le fue dado en honor a Antonio Nariño, quien fue prócer de la independencia y presidente de Colombia. Norte de Santander Se encuentra en el ángulo noreste de Colombia. La frontera con Venezuela abarca una superficie de 21.658 kilómetros cuadrados. Su población alcanza 1.651.278 habitantes. La capital del norte de Santander es Cúcuta, fundada el 17 de junio de 1733 por Juan Arrangel de Cuellar. Tiene 795.608 habitantes y es la población más importante de la entidad. Por su ubicación geográfica estratégica en la frontera con Venezuela, norte de Santander es un importante emporio comercial y de comunicaciones. El departamento recibió su nombre en honor a Francisco de Paula Santander, prócer de la independencia y político colombiano del siglo XIX. Putumayo Se sitúa hacia el suroeste de Colombia, en la frontera con Ecuador y Perú. Tiene una extensión de 24.885 kilómetros cuadrados. Su población llega a los 369.064 habitantes. Su capital es Mocoa, fundada el 29 de septiembre de 1563 por Gonzalo de Avendaño y tiene 58.938 habitantes. Sin embargo, la ciudad más poblada de este departamento es Puerto Asís, con 113.893 habitantes. El nombre le viene del río homónimo. Es una combinación de palabras del quechua, putu, que significa vasija de fruto de árbol, y mayu, que significa río. El significado, por tanto, sería río cuyas nacientes se hallan donde crecen plantas, cuyos frutos se usan como vasijas. Quindío Se ubica en el centro oeste del país y tiene una superficie de apenas 1.845 kilómetros cuadrados. Su población asciende a 569.569 habitantes. Su capital es Armenia, fundada el 14 de octubre de 1889. Tiene una población de 316.926 almas. Prácticamente todo el territorio de Quindío es montañoso, ya que se encuentra localizado en la cordillera central. Es un departamento productor de café y parte del llamado eje cafetero. El origen del nombre de Quindío se desconoce. Se cree que pudiera provenir del quechua o lengua de las tribus quimbayas, que poblaban su territorio en la época precolombina. Rizaralda Abarca una superficie de 4.140 kilómetros cuadrados y está situado en el centro oeste de Colombia. Cuenta con una población de 977.829 habitantes. Su capital, Pereira, fue fundada el 30 de agosto de 1863. Allí viven 490.464 habitantes. Rizaralda está en una zona algo ondulada entre las cordilleras central y occidental. Es parte del macizo volcánico propio también de la cordillera occidental. El nombre de este departamento viene de un colono español, Jerónimo de Rizaralde, quien construyó una estancia de caña de azúcar de gran extensión. Los vecinos comenzaron a identificar esa parte del río como Rizaralde. Finalmente, al nombre se le sustituyó la Z por la S y quedó como Rizaralda. San Andrés y Providencia Con apenas 44 kilómetros cuadrados de superficie, San Andrés y Providencia es el más pequeño de los departamentos colombianos. Es un archipélago situado en el Caribe, cerca de la costa de Nicaragua. Tiene una población de 65.228 habitantes. Es el de mayor densidad poblacional en toda Colombia, pues alcanza los 1.213 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es San Andrés, situada en la isla homónima. El archipélago tiene dos islas principales, San Andrés y Providencia. Hay otras islas de menor tamaño, como Santa Catalina, Cayo Cangrejo, Cayo Acuario y Cayo Bolívar. El nombre de este departamento no amerita mayor explicación. Santander Abarca una superficie de 30.537 kilómetros cuadrados, comparable con países como Bélgica. Se encuentra al noreste del territorio y tiene una población de 2.324.090 habitantes. Su capital es Bucaramanga, ciudad que fue fundada el 22 de diciembre de 1622 por Andrés Páez de Sotomayor y Miguel de Trujillo. Su población asciende a 625.114 habitantes y es la más grande de Santander. El nombre de Santander le fue dado a este departamento en honor al político y militar de la independencia de la Nueva Granada, Francisco de Paula Santander. Sucre Su superficie abarca 10.917 kilómetros cuadrados y se encuentra situado al norte del país, en la costa caribeña. La población de este departamento alcanza los 972.350 habitantes. Su capital es Cincilejo, villa fundada por Antonio de la Torre y Miranda el 21 de noviembre de 1776. Su población llega a los 310.456 habitantes. Su nombre viene del mariscal venezolano Antonio José de Sucre, héroe de la independencia. Curiosamente, Sucre significa azúcar en francés, y al igual que la palabra en español, viene del árabe Sucar, que significa lo mismo. Tolima Tolima tiene una superficie de 23.562 kilómetros cuadrados. Se encuentra ubicado al centro oeste de Colombia. Su población llega a 1.346.935 habitantes. Su capital, Ibagué, tiene 545.210 habitantes, y fue fundada el 14 de octubre de 1550 por Andrés López de Galarza. En la cordillera central hay algunos de los principales volcanes activos de Colombia, como el Nevado de Huila y el Nevado de Tolima, de más de 5.000 metros. El origen del nombre viene del vocablo de la lengua indígena panche, tulima o tulima, cuyo significado era río de nieve o nube. Valle del Cauca Con una superficie de 22.140 kilómetros cuadrados, este departamento se ubica al oeste de Colombia, en la costa pacífica. Su población es de 4.589.278 habitantes. Valle del Cauca es el segundo departamento más poblado después de Antioquía. Tiene 207 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital, Cali, fue fundada el 17 de junio de 1559 por Sebastián de Belalcázar. Alberga 2.297.230 habitantes, y es la tercera ciudad más grande y poblada de Colombia, después de Bogotá y Medellín. Se cree que este departamento también toma su nombre del río homónimo, que a su vez deriva posiblemente de un cacique indígena. Vaupés Vaupés Tiene una superficie de 54.135 kilómetros cuadrados. Está ubicado en el sureste de Colombia, en la zona fronteriza con Brasil. Su población es de 48.932 habitantes, y es el departamento menos poblado del país. Su capital, Mitú, fue fundada el 1 de noviembre de 1935. Tiene 31.568 habitantes asentados a orillas del río Vaupés. El río Vaupés atraviesa este departamento de oeste a este, y le sirve de comunicación a la capital y otras poblaciones, ya que esta entidad no cuenta con vías de comunicación terrestres. El origen del nombre Vaupés es desconocido. Bichada Este departamento tiene una superficie de 100.242 kilómetros cuadrados, y es el segundo más grande del país después de Amazonas. Se sitúa al este de Colombia, entre la frontera con Venezuela. La población de Bichada es de 115.778 habitantes. Tiene una densidad de apenas 1.15 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es Puerto Carreño, con una población de 15.753 habitantes. Fue fundada el 15 de julio de 1930. El nombre de Bichada proviene de la voz Guajiba, Bitzara, que significa donde la sabana se convierte en selva. Los nombres de sus departamentos encierran la historia de Colombia, sin contarla. Unos remiten a las características geográficas de la región o sus principales ríos. Otros a referentes geográficos de culturas muy lejanas, o bien a personajes que dejaron huella en la historia del país. La tierra de Colombia es variada y asombrosa, llena de historias ocultas. De allí los nombres con que hoy conocemos cada una de sus regiones. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con Geoisis. ¡Gracias!